Otros cantaban, pero todos alababan al Señor A la pared, 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 alabaré a mi señor. A la pared, alabaré a la pared, alabaré a mi señor. Sando el ministerio de los reivindos, todos alaban al señor. Otros oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar, no